Bueno chicos, solo quería hacer una pequeña, una breve introducción que he estado ausente unos días, bueno unos meses en cuanto a esto de los Pitzelar, así que iba a empezar, ya tengo 5 o 6 personas en lista que tengo que hacerle su Pitzelar, así que estuvire subiendo un video cada 3 días y bueno, los Pitzelar los subiré, no sé, están dependientes que se los tendré todos en esta semana, así que ni más ni más, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.